Hasta este jueves 26 de marzo, 521.086 personas han dado positivo al COVID-19 en el mundo. De ellas, 122.000 se han recuperado de la infección. Los decesos ocasionados por la enfermedad aumentaron este jueves a 23.639. Entre los países más afectados se encuentra China, que pese a la baja en las muertes y los contagios diarios, ha reportado a la fecha 81.782 casos. Italia se convirtió en el país europeo con la mayor concentración de infecciones, con 80.589 casos. De ellos, 8.250 han fallecido. Estados Unidos es el tercer país más afectado en todo el globo por este virus, con 80.021 pacientes. Han muerto 1.124 personas y se reportó una cifra récord de bajas en Nueva York al confirmar 100 decesos en menos de 24 horas. México ha confirmado 475 casos positivos, 82 de ellos en la Ciudad de México. Hasta el momento, el país ha registrado seis decesos.